Un joven conocido como Alberto Valeriano, de 21 años de edad, fue encontrado ahorcado la tarde del sábado en el sector La Grama del municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal. Todavía no sabemos nada, solamente se dice que fue por alguien que tenía y que se había dejado de ella. No sabemos, eso no son cosas coincidentes. O sea, lo que sabe hasta el momento es que fue por pasión, pasó nada. Exactamente. Y más o menos, ¿cuánto año tenía? 21 años. Vivía, recibía, ¿dónde? En la Grama de Tenares. En la Grama de Tenares. ¿A qué hora lo encontraron el cadáver? Eso fue aproximadamente como a las 4 de la tarde lo encontraron. La muerte de Valeriano ha causado gran consternación entre familiares y amigos que desconocen las razones que lo motivaron a tomar la fatal decisión. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.